La atención real, para nosotros eso es importante y también para nosotros es importante eso. Siempre he dicho, es un poco complicado, de que nuestro amor por Higüey va mucho más allá que una posición política. Termina la alcaldesa o la pamparita como en este último, pero Karina Aristi siempre será orgullosamente higüeyana, altagraciana y eso no está en discusión. Eso es algo que va conmigo y que siempre irá conmigo. Quizá no me han visto tanto públicamente, porque entiendo que no es el escenario realmente. Yo tengo un tema de salud que no es un secreto para nadie y debo de cuidarme. Tengo una familia que me necesita todavía y creo que todavía tengo muchas cosas que darle a mi familia y a mi entorno directo. Pero Higüey siempre será parte de mí, por ende su bienestar siempre será el bienestar de todos nosotros. Pienso que así debemos de pensar todos. Sí, hay algunos camiones compactadores que el señor Amable Aristi Castro había prestado al Ayuntamiento Municipal. ¿Cuántos son? Y quisiéramos saber si ustedes se lo van a dejar al nuevo alcalde. Sí, de eso te hablaba. Nosotros ya lo habíamos conversado tanto, papo, y lo habíamos conversado con mi papá. Y sí, nosotros vamos a, no sé el tiempo realmente, me imagino que sostendrán una reunión, ya eso le compete a don Amable, pero sí, claro que sí. Que se lo vamos a dejar, son siete camiones, seis camiones. Vamos a dejárselo por un tiempo hasta que ellos puedan organizarse. Incluso donde está el taller es un terreno nuestro. La alcaldía está dejando unos terrenos, pero sabemos que esos terrenos no están, no son realmente los, no están en lugares, sí. Porque es donde se va a construir la Casa de la Cultura, el otro está, los antiguos terrenos del vertedero viejo y otro que está detrás del parque infantil son los terrenos que quizás, pero ahí no se puede poner un taller. Ellos tendrán que buscar cómo rentar uno y lo hemos conversado y lo van a hacer, pero queremos darle el tiempo prudente. Señores, estamos viviendo una crisis, una crisis que nos afecta a todos. Entonces no es verdad que nosotros vamos a hacer obstáculos bajo ninguna circunstancia. La política ya pasó, eso se quedó ya de ese lado. Yo no tengo por costumbre ni nosotros como familia manejarnos así, pero este es un momento extremadamente complicado y difícil. Si nosotros seguimos manejando las cosas como quizás algunos quieran porque no les interesa, pero yo estoy segura que el alcalde electo y tanto nosotros realmente lo que queremos es ellos trabajar y nosotros abrirle todas las puertas. para que puedan hacer la mejor de la gestión. Nosotros todos tenemos que apostar a que ellos hagan el mejor de los trabajos y que si estamos todos verdaderamente unidos, pues será muchísimo más fácil para ellos. Así que quiero quizás terminar mis palabras agradeciéndote de manera personal. No sé si tienes otra cosa que preguntarme. Me gustaría saber cómo están las finanzas del ayuntamiento. Nosotros estamos preparando nuestra rendición de cuentas. Qué bueno porque por hacerme esa pregunta, él nos habló de que podíamos estar, la ley a nosotros también nos faculta de que podíamos estar el día de su juramentación y hacer ese día nuestra rendición de cuentas. Pero entendemos quizás por el tema que te explicaba de no exponerme, aunque va a estar bastante controlado, vamos a hacer nuestra rendición de cuentas por escrito y vamos a entregársela a él y a la comisión el jueves, si Dios lo permite. Y entonces dejarle ese día para ellos y ver cómo continúan las cosas. Las finanzas están como siempre. Los ayuntamientos todos escuchaban un análisis que hacían esta mañana en un medio nacional esta mañana y que realmente la situación de las alcaldías siempre ha sido la misma. Una situación complicada y caótica y que en este momento también estará complicada. Entran recursos y salen recursos y tienen deudas como todos los ayuntamientos. Esta no es la excepción de las reglas. Ya al cierre de este periodo, pues eso será público como siempre, como cada año y será conocimiento público. No te puedo dar el monto hasta el momento porque la alcaldía sigue trabajando, no puede detenerse. Estamos trabajando en el tema del vertedero. Nosotros tuvimos unos inconvenientes la semana pasada porque es que no aparece personal para trabajar. Y gracias a un gran amigo que nos abrió y nos suplió unas piezas que necesitaban unos camiones y unas baterías y un aceite y pudimos salir a resolver ese tema que hubo en el vertedero. Se está trabajando actualmente en el camino para dejarlo todo limpio. Estamos trabajando en todos los vehículos del ayuntamiento, ver si podemos dejarlo todos en óptimas condiciones. Es el interés que tenemos. Estamos trabajando desde la semana pasada en eso. Y vamos a entregarle todos los vehículos y todos al alcalde y a su comisión. O sea, que el ayuntamiento continúa trabajando. Y sí, quizás, terminar, no sé si tienes otra pregunta, pero terminar agradeciéndole a Dios sobre todas las cosas. Agradeciéndole a ustedes, los medios de comunicación, por todos sus comentarios a favor y algunos que quizás en algún momento no nos parecieron, pero que al final siempre sirvieron para fortalecernos y para mejorar. Agradecer por la amistad de todos y cada uno de ustedes y agradecer a Igüey sobre todas las cosas. Yo de verdad que no tendría nunca forma de poder agradecer a Dios y a la población por haber creído en nosotros y confiado en nosotros durante tantos tiempos de manera consecutiva. Yo me voy de la misma manera que entré a este ayuntamiento, con un corazón cargado de gratitud, con un corazón cargado de amor. Pero sobre todas las cosas de amor por mi gente y por Igüey. Termino, reitero, este periodo. Este periodo hermoso de aprendizaje, donde aprendí muchísimo, donde agradezco a los vicealcaldes que me honraron en acompañarme. Ya en esta última etapa, a mi amigo y compañero Papo Taveras, que también fue una parte extremadamente importante de este periodo. A todos los regidores y regidoras que pasaron durante esta etapa de nuestras vidas. De todos ellos, pues, aprendí muchísimo, conocí personas maravillosas, otras con las que cultive una amistad que quedará por siempre y otras, pues, que nos conocimos. Y que también voy a agradecer. De verdad que a todo el personal de la alcaldía, a todos, a todos, a todos, a todos, los de planta y esos hombres y mujeres que trabajan en las calles. ¿Y al nuevo alcalde, Karina, qué les recomiendo? Toda la buena suerte del mundo, toda de corazón, todo lo mejor del mundo. Sé que le esperan retos importantes por delante, pero no tengo la menor duda de que él podrá salir adelante. Evidentemente, evidentemente que necesitamos unidad, unidad como pueblo, unidad en todos los aspectos, encomendarnos a Dios, porque si no nos agarramos de él, no es posible que salgamos adelante. Yo, en mi corazón, nunca habrá nada más que no sea agradecimiento y amor por las personas. Yo no tengo otra forma de hacer las cosas, ni de manejarme que no sea esa. Puedo, como ser humano, pues, tener un momento de rabia o de coraje, pero se queda ahí. Eso no se va a mi casa. Así que muchísimas gracias, de verdad, a todos y cada uno de ustedes. Y simplemente, como he dicho, termina este periodo. Pero yo, desde donde único soy, es de Higüey. No importa dónde yo duerma. No importa dónde yo duerma. Yo siempre seré orgullosamente higüeyana. Gracias. Bendiciones. Amigos televidentes, hemos conversado con la señora alcaldesa del municipio de Higüey, Carina Arisa.